Mira amiguito, te voy a enseñar a hacer un marco de papel. Primero se dobla así. Y después se dobla así. Y después se saca así como un libro. Y se hace así como un avión. Y después esto lo doblas así porque parece un barquito pero de mentirita. Pero este es un oso barquito. Sí, pero de otra forma. Y después doblas así aquí. 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 Lo haces así. Y después esto con un cuadrado y lo haces así. Y después lo haces así. Y después estos puntitos lo haces así. Y después esto lo jalas para acá. Y eso es así. Y después lo haces así. Y después lo haces así. Y así lo doblas así. Y así lo doblas aquí. Y así. Y después te lo haces así. ¿Lista, amiguito? ¡Suscríbete! ¡Gracias!